Como ven Alguien muy importante ha llegado a mi vida Mi nuevo PC Gamer Con el que no solo me será mucho más fácil Editar estos videos Sino que aparte me permite poder streamear Mucho más seguido por la plataforma de Kik Vayan a verme porque son streams muy felices Y como bien se sabe Es probable que este canal esté completamente chauvaneado Así que quedan invitados a seguirme En plataformas alternativas como Rumble En donde no solo ya están todos tus capítulos Favoritos del crítico Sino que aparte no tendrán esta marca de agua Y ya que me siguieron ahí también síganme en Patreon Lo que me permite hacer videos más caros Muchas gracias a la gente que ha apoyado este canal por más de una década Que me ha permitido vivir el privilegio De entretenernos Y ya que hablamos de gente que apoya este canal Buenas noticias damas y caballeros El capítulo de hoy está auspiciado por la gente buena De Sourchar VPN Para los que no saben Una VPN es una red virtual de navegación Que oculta tu IP y encripta tus datos Para que nadie pueda espiarte o robar tu información Solo tienes que descargar la aplicación de Sourchar en tus dispositivos Y seleccionar una de las IPs que ellos te proporcionan De cualquier país y listo Tu información quedará protegida Además al seleccionar una IP de otro país Tu dispositivo va a pensar que te encuentras físicamente en ese país Dándote acceso no solo a sus promociones locales en tiendas online Pasajes de avión y lo que se te ocurra Además vas a poder acceder a todos los contenidos de streaming disponibles en ese país Ya sea de Netflix, HBO Plus o cualquier otro sitio que tiene contenidos distintos por país Así es, entendiste bien Vas a poder simular que te encuentras en Estados Unidos Y ver los estrenos antes que nadie Sourchar también le ofrece antivirus, alerta y búsqueda Y si todavía no es suficiente Le ofrecemos una garantía de devolución de dinero de 30 días Así que no hay donde perderse Asegura tu privacidad con Sourchar Utilizando mi código huérfano Para obtener 4 meses extra Así que ya lo saben chicos No pierdan esta oportunidad de tener una internet más segura Muchas gracias a la gente de Sourchar por auspiciar este capítulo Y a ustedes chicos, espero que disfruten el video Buenas cabros, ¿cómo están? ¿Esto es lo peor? No, no, en serio, esto es lo peor Ya tocamos el absoluto fondo Y mira, voy a tratar de ilustrarlo con palabras correctamente Esa película que tuviste el otro día No, 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 no Esa cosa que tuviste el otro día Y dijiste Ah, esto es lo peor Es mejor que esta película No, ni siquiera tengo que verlo Estoy a punto cabros De sacarme una costra Que me lleva molestando el alma por más de 15 años Así que Llegamos Una de las cototas Damas y caballeros Muy a mi pesar La película del King of Fighters Si usted es un latino color caca Sabe exactamente lo que es el King of Fighters Pero para quien no sepa Un breve resumen Así como Nintendo tiene su evento crossover Para juntar a sus personajes más populares La empresa SNK También tiene al King of Fighters Dentro de la escena Fighter Tanto King of Fighters Como otras entregas de SNK Se hicieron inexplicablemente muy populares En Latinoamérica Y con eso Me incluyo a mi mismo Porque puede que sea El autista del Mortal Kombat Pero fue el King of Fighters El que me hizo Interesarme En la mecánica de un Fighter Todas las técnicas Para versus También el sacar combos Y todo ese tipo de cosas Incluso Dibujaba a los personajes Constantemente en mis cuadernos Y hasta el día de hoy Sigo interesado En jugar los clásicos No me pregunten Lo que pasa en el último KOF Porque no sé Quien cresta Son estos personajes Que parecen más monitos De fondo De un escenario Del Street Fighter Pero desde King of Fighters 94 Hasta 2002 Son mi absoluto Y era muy feliz jugándolo Hasta que me enteré Que la empresa maligna Dame Plata Corporation Financiaría El desastre gráfico Conocido como La película del King of Fighters Y Te prometo hermano mío Que En esta película Todo está mal Todas las malas decisiones Que pudieron tomarse Se tomaron Al punto que Parte de mi Creyó que La hicieron Pa' puro molestarme a mi Porque quizás Varios de ustedes Ni sabían Que King of Fighters Tenía película oficial Bueno Ahora se enteraron Y existe Y van a tener que verla Que pena Y por la duración De este video Podrán notar Que tengo Un millón de cosas Que decir Así que damas y caballeros Ya basta De bla bla Esto es la película El King of Fighters La película empieza Con La película empieza Con el logo De la productora BBS Films Conocidos mundialmente Por primera vez Que los escucho Ok Mico Divasara Ok ya La película Parte con Ah bueno ya Double Edge Entertainment Presenta Bueno la película Parte con una toma espacial Ah bueno la película No parte con una toma espacial Que Hill Debbie parte La película ahora si Parte con Bueno Si Coincido con que Esto es un infierno Lo mejor es que Después de todos Estos logos Vemos a las mismas Productoras Mencionadas en texto Y ahora hay Asociados también Porque quieren salir En el título Asociado con Rising Star Asociado Mira Hay alguien en esta sala Que no haya financiado Esta película Bueno ahora si La película empieza Del mejor modo Que puede partir Una película financiada Por miles de empresas Una mina en pelota Esta mina en pelota Interpretada por Maggie Q Es No mira Sabes que Les voy a mostrar Una imagen promocional Y ustedes Díganme con su conocimiento Individual de la saga Del King of Fighters ¿Quién es este personaje? A ver ¿Ya? ¿Sí? Bueno probablemente Se equivocó Porque esta mina En pelota Era la Mai Chiranyu Con lo que hay Miles de paralelos Entre estos dos personajes Que no coinciden Pero voy a nombrar Las dos diferencias Más grandes La primera Es que la personalidad De Mai En todas sus Encarnaciones digitales Ha sido como Una mujer alegre Radiante Y feliz Demostrando su amor A su novio Mientras que Esta Mai Se ve miserable Toda la película Incluso Incluso En momentos Donde tira la talla En teoría Con este men En una escena En la que Puta Tengo meses De cosas que decir Incluso ahí No es capaz De demostrar Ni la mitad De la energía Que la Mai Original Expresa Simplemente Conversando La segunda Es que Cualquiera Que sepa De la existencia De este personaje Sabe que Sus colores Característicos Son el rojo Así que Por supuesto La Mai De la película Está completamente Azul Como el mar azul Ah Pero quizá Es la Mai Del segundo player Así que Igual está bien Ya Bacán Porque También como Todo el mundo sabe Los poderes de la Mai Están basados En el fuego Así que Por supuesto Que en esta película Son poderes De electricidad Lo que Puede ser Una coincidencia Pero hace mucho juego Con el color azul Y por supuesto La Mai Tiene las terribles tetas Y si notar Ese detalle Es un poquito superficial Imaginen chiquillas Que hacen Una adaptación chilena De Harry Potter Y el papel De este ruso Me lo dan a mí Yo creo que usted Tendría un par de reparos Con eso Y aparte El atractivo físico De Mai Chirano Si fue un factor En esta película Porque la película Literalmente parte Con ella Desnuda Pero si Soy yo Superficial Bueno la Mai Que sigue en pelota Recibe una notificación De su auricular holográfico Que la transporta A otra dimensión Donde las representaciones Virtuales De otros luchadores Compiten entre ellos Y si usted Si usted sabe algo Sobre la saga King of Fighters Habrá notado Que aparte De que se agarran A combos Nada de eso Sonó Ni remotamente Parecido A la historia Del juego A menos que sea La trama De un juego En japonés Del Neo Geo Pocket No recuerdo A los King of Fighters Necesitando llevar Su torneo A un universo Digital Cuando lo hacían En vivo Y lo pasaban Hasta por la tele Las imágenes En la pantalla Nos comunicaron Correctamente Que al ser transportados A esta dimensión Su vestuario Cambiaba A un estilo Más de videojuego Justificando Entre comillas El por qué Se ven tan ridículos Pero durante esta pelea Ocurre el siguiente diálogo Eso estuvo cerca Tu madre sabe Que usa su abrigo Fue un regalo Entonces Si este abrigo Fue una decisión Basada en el mundo real Entonces ¿Por qué Elegiría Usarlo dentro De un combate? Pero Ahora que justificaron Su abrigo Terminaron rompiéndolo Poco y nada De mundo Que habían creado Esta dimensión Mágica de las peleas Está tan pésimamente Adherida a la trama Que me tinca Que estos actores Cada vez que se cambiaban Ropa Pensaban Ya ¿Y por qué Era que tenía Que ponerme Esta ropa? Por el juego Ya Pero Entonces Mi personaje ¿Puede elegir No usarla? Por supuesto Y este traje Se parece más A la Tania Del Mortal 4 Hablando de más cosas Que no funcionan Quiero que vean Este efecto ordinario En pantalla Y lo tengan en mente Porque cuando les diga Lo que es Van a estar muy felices Mai vuelve Al mundo real Donde al parecer El tiempo se mantuvo Detenido Durante su ausencia Increíble ventaja Que nunca es utilizada Eso fueron Cinco minutos Cinco minutos De toda la película De uno de mis juegos Favoritos Listo Cinco minutos Eso te tomo Y rompiste tú Chao ¿Cuál Kino Fighter? Pasamos a la intro De la película Donde parece que les salió Caro el tema de fondo Porque lo pusieron Casi completo Lo comprendo Porque el tema Es por descarte Lo mejor de la película Demás que habría quedado Mejor como Opening 40 De Detective Conan Pero acá es música De fondo Para leer El ejército De productores Que pusieron plata Para que esta película Existe Miren Productor ejecutivo Productor ejecutivo Productor ejecutivo Productores ejecutivos Productores ejecutivos Productores ejecutivos Productores Productor Y con eso serían Todas las almacenes Gracias Productores de nuevo Oye ¿Te imagináis que Con todos estos productores La película aún así Quede rasca? ¿Te imagináis? Volviendo con la mejor adaptación Desde que el ser humano Se adaptó a la atmósfera Maes Chiraru Conocida por ser La eterna enamorada De Andy Bogart En la saga Fatal Fury Es acá La novia de Yori Yagami Que no es de Fatal Fury Pasé a la ronda Preestelar Mai Estoy tan orgullosa de ti ¿Notaron algo muy simpático Que tiene la fotografía En esta película? ¿Lo ven? Bueno Que quizás no se nota mucho Porque toda la película Está grabada chueca Y acá Hay otra escena Que quiero que tengan presente No hay que ir a la fiesta No, no, no Tú dijiste que iríamos Ya No se olviden de eso Ya Bueno Yori y Mai Llegan a esta exhibición Donde como dije anteriormente Cada vez que el universo De la película Se ha expandido La película es más mala Quedamos en que El universo virtual De las peleas Es un torneo de lucha Pero al Mai Encontrarse con otro De los luchadores Quienes solo cambian de ropa Se genera este tenso momento Que no sé si es odio O confusión O alerta Lo cual No tiene nada que ver Porque es un juego ¿Qué tiene que lo hayas Encontrado en la calle Si es otro player Nomás No es como si anduviera yo En la calle Y dijera Oye Vos soy el Pinkie Pie 420 Del Fightcade ¿O no? No, ¿qué es eso? Ya no, si vos soy No, no sé Para hacer esta película Menos Kino Fighter De lo que ya era Vemos un grupo de agentes De la CIA Que vamos a ignorar Por completo Para pasar a personajes Que sí reconozco Por nombre Como Shizuru A quien por lo menos La chuntaron Con que era asiática Recorriste un largo camino Este año No puedo recordar Cuando tuvimos Una pelea tan impulsiva Esta escena Es tan ridícula En el contexto Del juego original Porque Imagina que es una película De Street Fighter Y Chun-Li Es la novia de Akuma Y ahora visitan Una exposición Organizada Por Zagat Bueno Nunca habían exhibido Estos artefactos Entonces ¿Por qué arriesgarse? Porque si algo Llegara a pasar Takao Iwata insistió Él tiene el control Financiero del torneo Y no es ningún secreto Que le gusta presumir Ok Entonces El torneo Al ser financieramente Mantenido Significa que el torneo Es un producto Y no un plano De realidad Donde se libra Un torneo De artes marciales Cuyo campeón Obtiene un Algo místico Que lo vuelve Más bacán Que antes ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿O no? ¿Ella sabe de las cámaras? Mira tú Los poderes de Shizuru Kagura Le permitieron ver Estas cámaras Completamente ocultas Oye De hecho Hay una cámara acá ¿A dónde? Vaya Mírate Se ve que eres Uno de los Kings of Fighters Ya pero ¿Cómo Cresta Se traduce eso A la vida? ¿Cómo el estatus De ser un King of Fighters Se traduce Al mundo real? ¿Qué se obtiene? ¿Qué no se obtiene? ¿Qué diferencia Un King of Fighters De un normie cualquiera? Lamento haberlo hecho esperar Señor Iguata Señor Iguata No gustar de mola Cancela al King of Fighters Todos perdén Ven Ven conmigo Tenemos los mejores asientos de lugar Y con los mejores Me refiero a todos Oye que Tony Khan Organizó este evento El punto de esta exhibición A la que ni siquiera asistieron Otros personajes Del King of Fighters Es presentar Los artefactos Que permiten Que el torneo King of Fighters Exista Muy alejado De sus intereses A ver ¿No era Un producto Del señor Iguata? Entonces ¿Por qué necesita De estos objetos Místicos Que no le pertenecen Para mantener Sus servers? Bueno Todas estas preguntas Serán respondidas De inmediato Porque En serio No es chiste La película De acción King of Fighters Nos va a explicar La trama Con palabras Aunque claro No podemos simplemente Exponerlos Secretos de los clanes A cualquiera Así que Le va a costar a Mai Sacarle información A su novio Creo yo El secreto de los tesoros Debe mantenerse Dentro de los clanes Pero puedo contarte Un poco Ah bueno Creo que ese Fue muy convincente Así que acaban Todos los secretos Místicos De mi familia La cual Tampoco vino Deben estar ocupados El Yasakani Magatama Fue creado Por mis ancestros Hace casi 2000 años Ya me perdí Cuando diriges La energía del collar Hacia el escudo Abres un pasaje A otra dimensión Exacto Pero Aún no entiendo Iori Disculpa mujer Que parte del collar Y el espejo Abren una dimensión Paralela Para lo que Él te dijo Pero Aún no entiendo Iori ¿Por qué tienes Un collar Y un espejo? No tienes lógica Te lo juro Ah señorita lógica Lo olvidé No mira Yo creo que la señorita lógica Está haciendo preguntas Muy pertinentes Es más Me adhiero A los reparos Que expone La señorita lógica Porque Pasamos de jugar A las peleas A conseguir las respuestas A todas las dudas Del universo Así que El salto Es un poquito largo El clan Yata Creó un espejo Con la capacidad De abrir portales A otra dimensión Y el señor Iwata Lo patentó Y creó El King of Fighters ¿Y por qué suena A que es primera vez Que esta información Llega a los oídos De Mai Shinanu Participante regular Del King of Fighters? Ahora al presionar Un botón Somos capaces De entrar En otra dimensión Wow Oye la Mai Está siquiera Escuchando las palabras Que salen de la boca De este tipo Con estos auriculares Podemos viajar A otra dimensión Wow Es la espada Kusanagi El más importante De los tesoros Solo esa espada Puede vencer Al Orochi Disculpa Película asquerosa Que es lo que acabáis De decir El Orochi El dios destructor De la raza humana El Orochi Convertiste Al King of Fighters En un fanfic Con dimensiones paralelas Y vaya a incluir Al Orochi Porque una cosa Es tener los artefactos Que en teoría Pueden vencer Al dios de la maldad Pero estos personajes No podrían Ni abrocharle Los zapatos A la trinidad sagrada Del KOF 97 A pesar de que se supone Que son los mismos personajes Yori Yichisuru Ya estaban establecidos Como personajes Que practicaban O al menos Tenían contacto Con las artes Místicas Por lo que Tenía sentido Que tuvieran las herramientas Para encerrar Un dios maligno Pero Este Yori Es el absoluto random Que Más encima Ya se retiró Del torneo Se ve que eres Uno de los Kings of Fighters Me retiré Hace muchos años Y aparte ¿Cómo te retiráis De un torneo Que Entras por invitación? Bueno La cosa es que Este universo Que han fallado Constantemente En explicarme Ahora Hay que agregarle Un dios maligno Que vive En el mundo De los jueguitos ¿Qué pasaría Si fuera liberado? Esa es una lección Para otro día Cuando estés lista Y ahí no está lista Para escuchar Ese dios malo Nos va a pegar Yo la veo Psicológicamente Preparada Para esa información Pero mejor Les recuerdo Esta escena de acá No hay que ir a la fiesta No, no, no Tú dijiste Que iríamos Bueno Esta fiesta A la que Yori pretendía No ir Era la exhibición De los artefactos Más sagrados Y peligrosos Que al momento De que estos Tres artefactos Sagrados Estén juntos Como ahora Y caigan en las manos Equivocadas Podrían Destruir El universo Que es donde viven Pero nah No creo que ningún villano Tenga motivos Para venir a atacar Este lugar O tendría que enfrentarse A estos dos guardias Él solo Y no Pues me podrían Pegar muy fuerte Mejor me quedo en la casa Aparte El señor Iguata No solo no ve ningún problema Con tener un torneo De artes marciales En la misma dimensión Que uy Que mala cueva Vive un dios maligno Lleno de rabia Sino que aparte Organiza una exhibición Pública Juntando los tres Artefactos En un mismo lugar Y por supuesto Era que no El hogar es atacado Por un villano De traje chistoso Este es Rogal Bernstein Interpretado por Ray Park Quizás Viendo esta película Con la úlcera Más relajada Quizás pudo ser Un mejor Jace Howard O incluso Un Yamazaki Al menos ahí Habría tenido sentido Que manipular armas de fuego Y en vista de la situación Pregunto de nuevo ¿Hay alguna razón Por la que No hayan venido Otros participantes Del torneo? Suena que Lo que está pasando ahora Era Muy probable Algo que por supuesto No puedo pasar por alto Es que todos estos actores Son excelentes Artistas marciales Solo que Hay un pero Que voy a mencionar Más adelante Rugal logra hacerse Del espejo Y la espada Kusanagi Para así viajar A la otra dimensión A la que podemos acceder Cuando queramos Y él no Pero nosotros sí Pero después confirman Que esta espada No era la espada Kusanagi real Sino que era falsa La espada es falsa ¿Qué? Rugal volverá Pero El truco de viajar Al otro mundo Le resultó igual Pues entonces Parece que Era un poquito Mula la historia Del Yuri Si alguien se la entrega Al Orochi Se Se convertirá En un duelo muerte Encuentras A Isshu Kusanagi Cuando lo hagas Encontrarás la espada No le da la impresión De que esta película Se hizo basada En un resumen De Wikipedia Porque Siguen mencionando Al Orochi Y como Rugal Se va a unir Al Orochi Que son cosas Que entiendo Porque conozco La trama del juego Pero en el contexto De la película Na que verpo Si acá El señor Iwata Diseñó un torneo En una dimensión Paralela Donde había la posibilidad De revivir Un demonio Así que suena Como un problema Que creamos Nosotros mismos Aparte Si tenemos La real posibilidad De que Desde el juego Del señor Iwata Se pueda revivir Un demonio ¿No sería Lo más sensato Cancelar el torneo Bajar Los servers Formatear O en su defecto No asistir Porque no sé Si haya que recordarlo Pero la película Todavía no me explica Cuáles son los beneficios De ser un King of Fighters Se ve que eres Uno de los Le diré a Iori No No puedes Es muy peligroso Iori debe estar lejos Debes ir sola Mai ¿Yo? Chizuru entiendo Si no tenemos Tantos personajes Porfanda tú Siguiendo con la trama Cualquier jugador Que le haya puesto Atención al entorno De los juegos De King of Fighters Y Fatal Fury Recordará que la localidad Principal es el pueblo Ficticio South Town Así que Por supuesto Nuestra historia Transcurre en Westmore California Y en este hospital Es donde Mai Se dirige a hablar Con Saishu Kusanagi Y así contarle La trama de la película Saishu Kusanagi Es el padre De Kyo Kusanagi Uno de los últimos Querreros del clan Kusanagi Con el poder de pelea Suficiente Para ser el mini jefe Del KOF 95 En esta película Por supuesto Está postrado en una cama Completamente catatónico Bueno culpa mía Porque me gustan cosas El señor Kusanagi No le ha respondido A nadie Por casi 10 años Él come Camina Duerme Pero lo último Que haría Es hablar Guau Que horrible destino Tuvo el personaje De uno de mis juegos Favoritos Gracias por contarme La película Ahora soy más feliz Que antes Lamentablemente La Mai Se da cuenta Que el viejo Que no habla Ya no habla Pero en eso Entra otro tipo Que no sé quién es Un enfermero Soy su hijo Kyo Kusanagi Disculpa Hombre caucásico Pasado McDonald ¿Cuál dijiste Que era tu nombre? Kyo Kusanagi Ni siquiera una peluca Ni eso ¿La conoces? No No Lamento que haya sido herida Y Que tus reliquias Hayan sido robadas No sé de qué estás hablando Bueno como era de esperarse El hijo de Saizyo Kusanagi Heredero del clan Kusanagi Destinado a vencer Al Orochi Desconocía la espada Kusanagi La más importante reliquia De su familia Un error honesto La forma más alta De divinidad Es como el agua El agua sabe Cómo beneficiar A todas las cosas Sin forzarlas Oh que lindo cuento Hijo mío Me recuerda Cuando entrenaba Con ese niño asiático Que nunca más Me vino a ver ¿Y venís tú nomás? Pues si papá ¿Quién era ese cabruchivo? ¿Y por qué no era yo? Mai Oh Yori Que susto me diste ¿Dónde has estado? Me preocupé por ti No fue mi intención Oye No tan como en esta película de pelea Nadie se ha pegado En un buen rato Yo tenía que venir aquí Y encontrar a un tal Kusanagi Y que te estaría ayudando Ay Estoy tan feliz de verte No me hace mucha gracia Lo mentirosa que es la Mai En esta representación Porque Quizás se le fue Que el personaje original Era enérgico y alegre Pero al menos que Siga siendo una buena persona Que cuesta Yori Yagami También entra a la pieza De Saizyu Donde parece que No hay límite de visitas Así que la familia Kusanagi Podría celebrar su cumpleaños Acá mismo Pero al escuchar El nombre de Yori Yagami El Saizyu se cura De su estado inerte Para atacar a Yori En una escena Muy chistosa Digo muy intensa En la que lamentablemente Muere Ah Ojalá ser él Llegamos al segundo Luchador de King of Fire Postrado en una cama Chizuru Kagura Quien está ahora Con un pelado En una escena Donde por fin Nos van a explicar Cómo es que Rugal Pretende dominar el torneo Con el fin de conseguir No sé Está tratando de tomar El control del torneo Pero cómo De hecho Es fascinante De algún modo Rugal fue capaz De tomar el control De la alineación De la pelea Dentro de la otra dimensión Y desafía a todos Ah De algún modo Lo hizo Excelente Quedé clarito Entonces Si Rugal De algún modo Tomó control Del torneo Nosotros Podremos De algún modo Recuperar El control Del torneo ¿Sí? Ah No Veo que nosotros Debemos regirnos Por las reglas De la película Lo que significa Que De algún modo Tenemos menos herramientas Para controlar El torneo Que nosotros Financiamos Que las que Tiene un random Y claro Que para quien Conozca el juego Rugal no es un random Pero en esta película El torneo se libra Con avatares Virtuales En un contexto Videojuguil Por lo que Mientras no sean Los campeones Son simples jugadores Inmediatamente Inmediatamente Después de saber Que de algún modo Rugal está conquistando El universo King of Fighters Pasamos a una escena Con estas minas Queriéndose mucho Que está tan Pobremente grabada Y dirigida Que llega a ser Incómoda Estas son Vice y Mathieu A las que Estos productores Se enteraron Que trabajaban juntas Y no les cuadró Que no fueran parejas También Estos productores Mequetrefe Investigaron tan poco Sobre el King of Fighters Que Vice y Mathieu Se sorprenden Porque en el King of Fighters Existen luchas Por equipo Nunca escuché De dos peleadores Entrando al mismo tiempo Va a ser una pelea De dos contra uno ¿Crees que pueda haber Dos reyes? Y más encima Equipos Para enfrentarse A un puro Rugal ¿Qué? ¿Un equipo Contra Rugal? Eso nunca pasa En el Cofito Otra cosa Que nunca pasa En el Cofito Es todo lo que hace Rugal Durante la película entera En esta escena de acá Donde ya se confirma Que ni siquiera Buscar un Rugal En Google Para escribir A este personaje Porque no solo Se nota el tiro Que vistieron a Rugal Como jugador de hockey Solo porque Se consiguieron Este lugar Para grabar Más encima Escuchen esto de a cabo Soy el rey De los peleadores De King of Fighters Yo tengo La absoluta certeza De que Ray Park Les preguntó Directamente A los productores ¿Qué significa Ser un King of Fighters? Y ellos No supieron responderle Por lo que Ray Park Cachó el tiro Que aquí están Puro lavando plata Así que Entra en escena Gritando Yo soy el King of Fighters Y procede a King of Fighters Por todo el lugar Por cierto ¿Se acuerdan Que a Mai Le dieron poderes De electricidad En vez de su Icónico poder Basado en el fuego? Quizás porque El efecto Era muy difícil ¿O no? Bueno Mentira El efecto de fuego No solo lo tienen En el pack Sino que aparte Se ve la raja Lo que confirma Que no tenía ni idea Que Mai Tenía poderes de fuego No me divierten Dos chicas y un hombre Se supone que debe ser La fantasía de cualquiera ¿Quién escribió eso? ¿Fuiste vos? Ya Ándate No, no Déjalo ir nomás Así como de algún modo Rugal puede controlar El torneo También puede De algún modo Controlar la mente Luego de besar A sus oponentes Qué Interesante habilidad Ven para acá Iori Que te voy a agarrar A besos Noni Digo Te voy a besar Bueno Quizás no sabemos Cuál es el algún modo Con el que Rugal Controla todo Pero si sabemos Cuál es el algún modo Con el que vamos a engañar A los luchadores Para que asistan al torneo A pesar De que la organizadora Dijo que no fueran Y el plan Es simplemente llamarlos Y decirles Vayan igual Ramón Soy Vice Sí Acabo de salir del torneo Ya sé Pero está bien Rugal ha mejorado el juego Serás el próximo Mira qué bacán Estos cameos De luchadores del KOF Tienen a Ramón A Chermi A Dulun Quien es un literal asesino Por lo que Quizás no le haga gracia Que lo guarden Con su nombre en el celu Y ahora yo Voy a llamar a mi invitado Especial El Glacio del Killer Instinct ¿Aló? Glacio del Killer Instinct ¿Cómo estás? Ah, yo muy bien Gracias Ah, sí Tienes muchas cosas buenas Que decir De los lindos fans Que están viendo este video Ah, pero Muy agradecido Ah, ese Glacio del Killer Instinct ¡Qué pintoresca intervención! Ahora mira Alguien Dígame ¿Qué es esta película? Porque volvemos con Chizuru Quien es visitada Por el agente de la CIA Pero esta es la misma escena Que hace rato ya vimos Entonces todo esto ocurrió En un lapso de un segundo Lo que me parece absurdo Incluso dentro de la película Porque el señor Iguata No solo creó tecnología Para viajar por dimensiones paralelas Sino que también tiene la ventaja De detener el tiempo Al punto que pueden transcurrir Días En un nanosegundo Si fuera yo Usaría esta tecnología Para cosas Más importantes Como Arreglar el mundo Pero bueno Usémoslo para pelear A ver de nuevo Terrible García Si esta película No es un consciente Acto de maldad ¿Entonces qué es? Si me hubiera rascado La nariz en esa escena Habría pasado La película entera Preguntándome Por qué esta agente De la CIA Genérico NPC Se junta tanto Con los King of Fighters Bueno Era por eso ¿Y por qué Terry Bogart No estaba participando Ya en el torneo Cuando parece Que todos los demás Estaban dentro Rugal está Atrayendo A los luchadores Al torneo Lo que Implica que existen Luchadores A los que atraer Y Tenemos la evidencia Visual De que estos luchadores Son efectivamente Los King of Fighters Entonces ¿Por qué Terry Y Kio Los más King of Fighters No estaban En el torneo Y ahora que hablamos Del torneo El agente De la CIA Terry Bogart Está investigando El torneo Por literal Ninguna razón Incluso acá El Terry Explica como motivación El que Rugal Es un asesino Es un asesino Que anda suelto Mira Este tipo Es un asesino Y anda suelto Solo quiero saber Dónde está Pero De eso se enteró Hace menos de un día Por lo que No explica De ninguna manera El por qué Este torneo Estaba siendo investigado Así que Conclusión Hicieron que Terry Bogart Fueron agentes De la CIA A pesar de que No tenían Como incluir A un agente De la CIA En la película ¡Qué bacán! Y ya que hablamos De agentes secretos Resulta que La Mai También es un agente Secreto ¿Quién es Mai? La agente encubierta Que asignó Para infiltrarse En nuestra organización Hace un año ¿Ah? Esto lo escribió Una papa Dime más Puede Darte gran fuerza Y poder Pero es adictivo Y destructivo Eventualmente Te consume Y no puedes Sacártelo Por eso Te alejaste ¡Qué excelente Conversación Escribimos acá Señor! Es un demonio Que te consume Y no puedes Sacártelo ¡Ay! Por eso Te fuiste Mi padre Estuvo insensible Por 10 años Y cuando entraste Despertó Y trató De matarte Es por nuestras Familias Él era un Kusanagi Y tú eres un Yagami Entonces entiendes El destino Nos hizo enemigos Bueno dicho De esa forma La trama del Coff suena muy gay Lo que tal vez Sea apropiado Porque esta película De acción Está grabada Igual que las Teleseries De la hora del almuerzo Hay un énfasis Inexplicable En la tensión sexual Que generan estos personajes Lo que primero Mira Cumplo con mencionárselo No es como que Signifique algo Pero Esta relación Nada que ver Con el juego Ni en el KOF Paradise Estos personajes Alguna vez Fueron pareja Mucho menos Un triángulo amoroso Yo al menos Que soy un pesado Ya sabía que la película Iba a ser como La callampa Pero debió existir El pequeño Timmy Que pensó que esta Sería una película De acción Con mundos paralelos Y terminó siendo Un dorama Donde el prota Es un gringo Con nombre japonés Y hablando de eso La Mai llega a la casa Del Kyo Donde nota un cuadro De la familia de Kyo Con un niño chino Así que parece Que este niño chino Y este niño chino De acá Era Kyo Kusanagi ¿Vas a contestarme? ¡No! 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 Parece que Kyo Kusanagi Heredero de la familia Kusanagi Destinado a vencer al Orochi Necesita entrenar La Mai le arregla El bracito al lindo nene Y le pregunta Por la espada Kusanagi La que permite viajar A ese mismo lugar Donde ya podemos viajar Pero ahora con la espada ¿Qué hay con lo que dijo Iori? Que tú y él Estaban destinados A ser enemigos Tu novio no te dijo No es ¿Por qué esta película Es tan gay? Parece que querían Hacer un romance Pero los obligaron A meter personajes Del King of Fighters Uno de sus ancestros Del clan Yagami Fue quien Primero intentó Liberar al Orochi Él Quería ser The King of Fighters Mira esa es la parte Donde el director de doblaje Dice segunda toma Porque De verdad sonó Como que te estabais Burlando la cuestión Así que de nuevo El Kyo explica Como un antepasado del Iori Quería ser The King of Fighters Así que salió Al Orochi O se dejó consumir Convirtiéndose En un luchador Lleno de ira Hasta que fue vencido Por un Kusanagi Suena A que los Kusanagi Hicieron lo correcto Y los Yagami Están con la pera Algo que la película Ha fallado en explicar Monumentalmente Es Por qué No hay Otros King of Fighters Uniéndose a la lucha Contra el Orochi Cuando Prácticamente Todo el torneo Y el mundo Están en peligro Hay algunos Que murieron Dentro del torneo Pero No creo que sean Todos Y si de verdad Murieron todos Entonces Podemos ya Apagar los servers Y dejar a Rugal Atrapado en el mundo Digital Dimensión Infierno Algo ¿Sabes dónde puedo Encontrar a Rugal? ¿Por qué? Porque él fue Quien destruyó La mente De mi querido padre ¡Oh Dios mío! ¿Esta película Avanza por inercia? ¿Cómo se supone Que llegaste a esa conclusión? Eso es todo Perry Estás fuera del caso Espera un momento ¿Qué? ¿Qué dijiste? Dime algo Mai ¿Hay Alguien en esta habitación A quien no le hayas mentido? Ya mira Yo te voy a hablar De alguien Que sí es mentiroso El socio Que hizo este letrero Porque En este letrero Está la palabra Fighters Que significa Peleadores ¿Wear peleas? ¿Wear combates? Esta acción Hace que randommente Jory le saque Su auricular mágico Y lo use Para viajar Al mundo de las peleas En este lugar Ocurre una competente Coreografía Hasta que el Jory Se aburre Y empieza a ser consumido Por el Orochi Hasta volverse El Jory loco Allí está Ahí está Incontenible Orochi Si este demonio Incontenible Se ve así Creo que podemos Contenerlo Afortunadamente El Jory loco Se vuelve El Jory normal En el mundo Y le pide a Kyo Que encuentre La espada sagrada La espada sagrada De los Kusanagi Perdida por generaciones Perdida por generaciones ¿Te imagináis ¿Te imagináis Que estupidez sería eso? ¿A quién crees? Sigamos con la película ¿Qué hiciste? ¿Qué? Ya esa es mi Esa es mi escena favorita Por descarte Porque La única reacción Correcta Que pudo tener Esa revelación Es una voz en off Diciendo ¿Qué hiciste? ¿Qué? Tuviste la espada Todo este tiempo ¡Gracias! Me pediste La única conexión Que tenía con mi padre Algo que me di cuenta Hace rato Pero estaba muy Emputecido Para comentarlo Es que Este drama humano El único fin Que cumple Es alargar la película Porque Sikyo sabía Todo de todo Sobre el torneo Incluyendo Donde estaba La espada sagrada Milenaria Perdida por generaciones La tenía en la pieza Entonces ¿Cuál es la justificación De todas estas dudas Personales Si puedo o no Vencer al Orochi Porque De poder No sabemos Suena que es Completamente su culpa El no estar preparado Para este evento Que sabía que iba a ocurrir Ah Y por cierto El último lugar De nuestro concurso De cosplay Va para Bueno estoy de acuerdo Con Chizuru Que el plan De no hacer nada No está funcionando Así que les avisa Que Rugal Es más poderoso Que antes Al punto de que De algún modo Puede fusionar Los mundos No hay que perder tiempo Rugal se está volviendo Más poderoso Y temo que su plan Por detenerlo No funcionará Es porque Rugal Está a punto De fusionar Los dos mundos No entiendo Wow Suena a que Este tema Escapó De los intereses Particulares De los King of Fighters Y ahora es Terror global No le vamos A avisar A nadie Iori Si no volvemos Destruye todo ¿Y por qué No destruir Todo ahora Al tiro O por qué No antes Esta película Es tan estúpida Saben otra cosa Estúpida Que tiene esta película Es que la trama No es realmente Tan mala Un compadre loco Que se volvió adicto A la sensación De poder Que le daba El mundo virtual Quiere ahora Vivir en el mundo virtual Y convertirlo En el real No es tan malo Pero ¿Qué están haciendo Los personajes Del King of Fighters En esta historia? Literalmente Todo lo relacionado Al King of Fighters Le estorba A cual sea la historia Que querían contar El camión de productores Que financiaron Este desastre Resulta que La fusión De los mundos Que Rugal De algún modo Llevó a cabo Ya está en marcha Empezando con unir El mundo de los juegos Con la estación central Un martes A las 10 de la mañana Y se supone Que es Rugal Quien de algún modo Está uniendo Los mundos ahora Pero Está literalmente Peleando con Q Y la fusión De los mundos Sigue ocurriendo Así que Sea lo que sea Ese algún modo Lo puede hacer Sin hacerlo Acá puedo mencionar Cuál es el pero Que tengo Con las secuencias De lucha Y es que No tengo Nada malo Que decir En cuanto a la destreza Y gracia De estos artistas Marciales Pero No estoy viendo A Kyo Usar las ventajas De ser Kyo Contra Rugal Que usa las ventajas De ser Rugal Estoy viendo A dos menes Interpretando Una coreografía Pero No veo Ni por un segundo A Kyo Contra Rugal Al Kyo Contra Iori Y eso se aplica Con todas las peleas De la película Si no me interesan Los luchadores No me va a interesar La pelea Oye me encanta Como esta película No hizo el más mínimo Esfuerzo Por explicarme Los beneficios Prácticos De ser el King of Fighters Pero toda la película Habla de personajes Que son capaces De vender su alma Al diablo Por ser el King of Fighters Así que Rugal Le cuenta como Él hace tiempo Quiere ser el King of Fighters Y tener el Orochi Pero Saizo Le pegó muy fuerte Así que no pudo Para luego revelar Que este desgraciado Animal del Iori Le azotó la cabeza Varias veces a Saizo Hasta dejarlo En estado catatónico En una cama ¡Qué wholesome! Y pregunta seria Esto ocurre En el mundo De las peleas O el mundo real Porque se parece Al mundo Donde entrenaba Con el hijo chino Pero El Orochi No podía salir Al mundo real Y lo estoy viendo A capo Entonces Y ya que estamos Tratando cosas Que ocurren Porque ningún motivo El intento De encerrar Matar Atrapar A Rugal Terminó en Rugal Quedando exactamente igual Por lo que Pudo absorber El Orochi Le ganó al Orochi Él es el Orochi Absorbió el poder Y ahora Y ahora lo controla El Orochi Sigue siendo parte De la ecuación Otra cosa Que no había mencionado Porque los gritos Me tienen la garganta Destrozada Es que ya dijimos Que Maishinaru No tiene ataques de fuego Porque los tiene Rugal ¿Saben cuál es el elemento De ataque Más característico De Kyo Kusanagi Y toda su familia? El fuego ¿Y saben quién? Tampoco utiliza el fuego Kyo Kusanagi ¿En serio? Este Kyo ordinario No va a ser ningún Kusanagi No Kenda Ni siquiera Un Orochi Bueno no importa Porque el poder Que sí tiene Kyo Es el de acordarse De partes de la película Ah Ya bueno Se acordó el papá Ya tiene sentido Se acordó de Chizuru De Yuri A ver ¿De qué nos estamos acordando? Bueno Quieren saber Lo que está pasando Porque yo sí quiero saber Lo que está pasando Y cuando me enteré De lo que estaba pasando Me inundó Una tremenda tristeza Estos flashbacks Que está teniendo Kyo Son puras escenas De la película Que tienen Cero carácter emocional Son puras escenas De la película Que lo están motivando Porque son cosas Que pasaron antes Esta película Del diablo No importa Porque estos Insert en post Hacen que Kyo Tenga toda la motivación Para lanzar La espada de la familia Y así matar a Rugal Porque no importa Eso lo mata Se murió Rugal No hay más película ¡Qué bueno! Lo único que le falta ahora Es poner al fantasma De Saizu Dando consejo Mira ¿Sabes qué? Yo creo que debería Dejar de hablar Si mejor me quedo callado ¿Ya? Aún así Se queda muy cerca Del Tao ¿Corte? Ah por supuesto Que no podía terminar De otra forma Este insulto Directo a mis gustos Personales Aprendí la lección Universo Nunca más me gusta nada Y esa amigos míos Fue la película Del King of Fire O como yo la llamo Los videojuegos Fueron un error La película Ray Park Ray Park Ray Park y el actor Detrás de Yori Yagami Son los únicos A los que veo Agregar una pizca De energía y humanidad A este sacrilegio De película Y también El socio De los efectos especiales Hizo lo posible Por salvarla Pero Aunque la mona Se vista de seda Esta película Es pésima No creo Ni por un segundo Que hubo Un solo involucrado En este proyecto Que siquiera Conociera Los personajes Por fotos Mantengo mi predicción De que Ray Park Jamás Siquiera Vio una foto De Rugal Antes de hacer Su personaje Y estos productores Fumando cigarros De lágrimas De obrero No sabían Ni como se escribía El nombre De la mitad De los personajes No solo Es la peor Adaptación De un videojuego Sino que Fallo en pensar En métodos De como hacer Esta película Peor Y más fome Mientras aún Sea una película De King of Fire En fin Pésima película La recomiendo No voy a permitir Que la gente buena De este mundo Tenga que sufrir La película El King of Fire Así que voy a seguir El consejo De los Kusanagi Y me voy a acordar De este mismo video Para convertirme En el King of Fire Ya A ver Oh Oh Si de veras De veras que dije eso Oh Oh Y esa Oh si Esa escena también Oh Si Oh Esa me salió buena Oh Lo conseguí Lo tengo en mío Tengo todo el poder De los King of Fire Y ahora que tengo El poder de los King of Fire Sé exactamente Cómo usarlo Para el bien Me lo maté a todos Que va a cáncer El King of Fire Cómo usarlo ¡Gracias!